¡Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a mi canal! Soy Blanca y aquí os traigo una nueva misión secundaria de Harry Potter Hogwarts Mystery como suele ser habitual relacionada con las criaturas mágicas. En este caso se llama el caballo negro. Escucha las noticias importantes de Hagrid. Antes de continuar, como siempre, quería daros las gracias a todos aquellos que seguís mis vídeos porque de verdad me animáis un montón a seguir subiendo vídeos y quería comentaros que si os gustan los vídeos, os gusta el contenido del canal y queréis ayudar a crecer a esta pequeña familia, solo le tenéis que dar al botoncito de like que parece una tontería, pero por supuesto, obviamente, si queréis, pero ayuda un montón. Y sin más, vamos a escuchar esas noticias que tiene Hagrid para nosotros. Parece que están relacionadas con el testral, por eso de caballo negro. Ah, mira. ¡Uh! ¡Mérula! Hagrid, he recibido tu mensaje. ¿Qué noticias me tienes? ¿Y por qué está Mérula aquí? Es lo que quisiera saber. Más vale que tengas una buena razón para haberme traído aquí, Hagrid. Te prometo que sí. El profesor Dumbledore me ha invitado a hablar en la Conferencia Internacional de Magos. Y voy a hacer una demostración de testrals. Solo pueden verlas aquellas personas que han presenciado la muerte. Oh, sí, las conozco. De hecho, yo... Espera, Hagrid. No deberías llevarlas a con la confederación. Los testrals traen desgracia a las personas que los ven. ¡Tonterías! Son muy inteligentes, útiles y gentiles, y Hagrid tiene a los únicos que están domesticados. Es lo que trataré de mostrarle a la Confederación Internacional de Magos. No entiendo por qué mi presencia es necesaria aquí. Odio admitir que Mérula tiene razón, pero... ¿No eres tú el que entrena la manada de testra de Hogwarts? Lo que he dicho yo. ¿Por qué no os necesitas? Espera, yo haré esa parte. Dejadme que os lo explique. Pobrecito, si es que no le estamos dejando hablar. Habla con Hagrid, una estrella para probar y como recompensas, moneditas. Dadme un segundo que soy tan estúpida que estoy grabando sin micrófono. Ahora, lo siento porque la primera parte la habréis oído un poco mal. Pero bueno, preguntad. ¿Quieres que la confederación vea lo gentil que es el testral con ellos? Sí, porque están puestos como animales peligrosos. Escuchar, no me vas a convencer de que los testrals no dan mala suerte. Preguntad. Veréis lo gentiles que son esas criaturas. Hablar. ¿A quién le importa si a alguien le gustan los testrals? Escuchar. No me vas a convencer de que los testrals no dan mala suerte. Pensar. Significa mucho para Hagrid cambiar las ideas equivocadas sobre los testrals. Escuchar. Os quiero mostrar un testral durante mi demostración. Pensar. Cambiaréis de opinión cuando conozcáis a un testral. Y por lo que creo, creo que ya va a empezar a estar repetidas, ¿verdad? Sí, así que simplemente quiero que veáis un testral por vosotros mismas. Vale, preguntar. Estos ya son repetidos, así que los paso rápido, ¿de acuerdo? 50 moneditas y 5 estrellas. Entonces, ¿quieres usar un testral en tu demostración para que la confederación cambie de opinión sobre ellos? ¿Les mostrarás que incluso un testral que no está muy expuesto a desconocidos puede sentirse cómodo si trabaja con un grupo de gente? Así es. Llevaré uno de Hogwarts. Quizá Tenebrus es mi favorito. Ellos ya están acostumbrados a trabajar con estudiantes. Bien, esta está mejor que la de los Abraxan. Por lo menos ponen el nombre de mi testral. Pero si demostro que con solo un poco de trabajo un testral puede confiar y están tranquilos rodeados de extraños, probaré que no son peligrosos. Cuando lo vean, se darán cuenta de que los testrals no dan mala suerte. Parece un trabajo pesado. Para una sola persona, sí. Incluso para alguien experimentado como yo. Por eso quiero que vosotras dos seáis mis asistentes. Mackenzie, porque se te dan bien las criaturas. Y Mérula, porque el profesor Dumbledore dijo que puedes ver testrals y piensa que sería bueno para ti. Mérula, ¿has presenciado la muerte? No sabes cuándo no meterte en lo que no te importa, ¿verdad? Solo quería... Bien, si quieres saber... Hubo un incidente con mis padres y un auror. ¡Oh! No quisiera interrumpir, pero tenemos mucho que hacer. ¿Me ayudaréis a acostumbrar a este testral a los extraños? Por supuesto, Hagrid. Será un honor aprender de uno de los mejores entrenadores y criadores de testrals de Gran Bretaña. Yo también, pero solo porque el profesor Dumbledore puede darme puntos de las casas. Genial. No os arrepentiréis. Los testrals son criaturas realmente maravillosas. Pero antes de comenzar, necesitamos un testral. Eso es lo que quise decir hace un momento. De hecho, he estado cuidando un testral aquí en la Reserva Natural de Criaturas Mágicas, pero no era Tenebrus. He pasado mucho tiempo con él. Creo que confía en mí. Pero dudo que haya dejado que otros se acerquen, mucho menos en grupo. Perfecto. Tráelo al campo de entrenamiento. Continuaremos con lo que empezaste para que se acostumbre a los extraños. Bien, ya lo tenemos adoptado. Prepara tu testral. No tenemos mucho tiempo. Trae tu testral al campo de entrenamiento para empezar a prepararlo. Aquí. No hay nada que pulsar. Este debe ser el testral de la Reserva Natural de Criaturas Mágicas que mencionaste. Sí, Hagrid. Mérula es test Tenebrus. Responde muy bien a su nombre. De hecho, Tenebrus me recuerda un poco a Tenebrus. El primero en nacer en el bosque prohibido. No me importa cómo se llama. Solo aléjalo de mí. Por favor, Mérula. Los testrals son gentiles. No te morderá. Debemos ayudar a que Tenebrus acostumbre a los extraños para la demostración de testrals de Hagrid. ¿Cómo puedo hacerlo si te da miedo acercarte a él? No tenga miedo. Es solo que prefiero no estar cerca de algo que me traerá mala suerte. Uy, cómo es agitado. ¿Ves? Esa cosa solo atrae malas noticias. Lo estás asustando. Además, Hagrid está harto de eso. La idea de que los testrals traen mala suerte a aquellos que los ven es mentira. Es cierto. No es su culpa que solo los puedan ver a aquellos que vieron morir a alguien. Estamos aquí para ayudar a que Hagrid haga cambiar de opinión a brujas y magos sobre los testrals. Tú, tal vez. Yo estoy aquí por los puntos de las casas. ¿Y si nos apuramos y empezamos? Ella tiene razón. No tenemos mucho tiempo. Y no podemos permitir que reaccione a la confederación como lo hizo con Mérula. Muy bien, Hagrid. ¿Por dónde comenzamos? Tenebrus que quizá te conozca Mackenzie, pero a Mérula y a mí no nos conoce. Empecemos a enseñarle a no temerle a los extraños. ¿Me parece justo? Prepara tu testrals. En este caso nos piden 5 estrellas para aprobar y como recompensas moneditas. Escuchar. Usaremos premios para que aprenda a relacionar a las personas con la comida. No sé si eso es muy buena idea. Escuchar desimuladamente. En lugar de acercarme, ¿puedo dirigirme en la dirección opuesta? Proponer. ¿Puedas entrenar a un testral como un caballo normal? Escuchar. No voy a acariciar esa cosa. Preguntar. ¿Debo hacerle un cumplido a Tenebrus cuando tenga una buena reacción? Sigue a Hagrid. Pese a que algunos piensan los testrals no son una amenaza para los humanos. Criticar a Mérula. Intenta no asustarlo, Mérula. No querrás que reaccione mal. Escuchar desimuladamente. En lugar de acercarme, ¿puedo dirigirme en la dirección opuesta? Vale, como ya se repiten, simplemente seguimos. Voy a intentar coger los que tengan cinco. Pues cincuenta moneditas y las cinco estrellas conseguidas. ¿Cómo lo ha hecho Tenebrus, Hagrid? ¿Ya le ha perdido el miedo a los extraños? Tenebrus lo ha hecho excelente, Mackenzie. Estoy seguro de que se sentirá más cómodo cerca de los oficiales de la Conferencia Internacional de Magos. ¡Qué alivio! Temía que Mérula le hubiera quitado toda esperanza a Tenebrus de no temerle a los extraños. Eso es tonto. ¿Por qué se esfuerzaéis tanto con esto? Cuando nadie siquiera podrá ver al testral. Aún pueden interactuar con él. Además, el punto es mostrarles que los testrals no son peligrosos. La Confederación entera no tiene que verlos para que eso pase. Eso es otra cosa. No creo que eso de que los testrals traen mala suerte sea solo un mito. Pero Hagrid dice que lo es. Por supuesto que lo dice. Hagrid quizá piense que las acromántulas son solo seres incomprendidos. Bueno, uno de mis más grandes amigos es una acromántula. No debí decirlo. ¿Ves? Seguro que entiendes a qué me refiero, Lodbrock. Porque es solo Mackenzie. Me estás ignorando y no escuchas lo que estoy diciendo. Bueno, Lodbrock, ¿a quién apoyas? A mí, a Hagrid. Lo siento, Mérula. Pero Hagrid tiene razón. Ni siquiera considerarías que quizá estás equivocada. Sin mencionar que te rehúsas a convivir con Tenebrus. Sabía que estarías de acuerdo conmigo, Mackenzie. ¿Por qué debería? Hagrid y tú no me escucharíais o consideraríais ver las cosas como yo. No os dais cuenta de que cuando vea esa cosa, yo... yo... ¡Ah! Silencio. Quédate ahí. No tienes por qué asustarte, Tenebrus. Tranquilo, chico. Es todo. Me he cansado de ser atacada. No vale la pena estar cerca de esa cosa por posibles puntos de las casas. Yo me largo. Pobre Mérula, yo creo que la afecta. Oh... No te desanimes, Hagrid. Probablemente solo es necesidad de Mérula. Eso es todo. ¿Cómo podré convencer a la confederación entera de que los textuals son inofensivos... cuando mi propia asistente no lo cree? En lugar de ver esto como un fracaso, quizá debamos verlo como una oportunidad. ¿Qué quieres decir, Mackenzie? La primera opinión que tendrás que cambiar será la de Mérula. ¿Quieres decir que debo practicar mi demostración con Mérula? ¡Exacto! Así practicarás antes de la demostración oficial. Si logras convencer a Mérula, convencer a la Confederación Internacional de Magos será pan comido. Es una buena idea, Mackenzie. Pero... ¿no podemos hacerlo juntos? Sé que no estás en la demostración oficial, pero podrías ayudarme a hacer anotaciones. Claro, Hagrid. Pero si quieres que tome notas, será mejor que practique mis técnicas de persuasión primero. Iré a practicar con mis amigos. Después enfrentaremos a Mérula. ¿Fantástico? Socializa 15 veces. Practica con tus amigos. Así estaremos mejor preparados para hacer que Mérula cambie de opinión. ¿Socializa? ¿Qué se refiere con socializa? Ah, tengo que hacer 15 veces el comer sándwiches, las tres escobas y jugar gobstos. Madre mía. Prosigamos con la tarea 5 de 8 y tenemos que convencer a Mérula para que le dé otra oportunidad a nuestro testral. Pobre Tenebrus. Mérula, piensa en él. Al fin y al cabo, él no tiene la culpa de nada. O sea, los testrals no tienen la culpa de que solo los puedan ver aquellas personas que han visto la muerte. Creo yo, vamos. ¿Estás trabajando con testrals? ¡Qué envidia! ¿Qué? Los profesores también necesitamos un poco de aire fresco de vez en cuando. Es bonito que estés ayudando a Hagrid. Ahí estás, Mackenzie. ¿Estás lista para hacer que Mérula cambie de opinión sobre los testrals? Ahora sí, porque he practicado un poco convenciendo a mis amigos. Quizá incluso puedas usar algunas técnicas que he aprendido cuando des tu discurso. Por supuesto que lo haré. Gracias por la idea de practicar mi demostración con Mérula y también por acceder a hacerlo juntos. De nada, Hagrid. Ahora tengo mucha experiencia en mis debates con Mérula. Tal vez pueda ponerlo en práctica. Estoy un poco preocupado. ¿Y si no podemos convencer a Mérula? No va a pasar. Eso no pasará, Hagrid. Sabes todo lo que hay que saber acerca de los testrals. Es por eso que podrás desmentir todos los mitos que Mérula o la Confederación tengan acerca de ellos. Estás listo. Solo confía en ti mismo. Gracias, Mackenzie. Es justo lo que necesitaba. Me alegra escuchar eso, Hagrid. Ahora vamos a hablar con Mérula. Mérula, tenemos que hablar. ¿Es porque salí corriendo de tu pequeño proyecto? Te lo dije. Me rindo. No quiero volver a ver ese horrendo caballo. Los testrals no son horrendos. Solo son un poco diferentes. Eso es todo. Por favor, diferente es de una manera de decir raro. Mira, Mérula, lo único que queremos es que escuches lo que tenemos que decirte. ¿Por qué debería? Porque le debes una oportunidad a los testrals. Je, qué buena. Porque no te dejaremos en paz hasta que nos escuches. Y conociéndote lo harás. De acuerdo. Te escucharé a Dilla Hagrid, pero no esperéis que cambie de opinión. No importa. Solo necesitamos que nos escuches. Si no cambias de opinión después de nuestro discurso, bueno. Pero por lo menos inténtalo, muchacha. Convénzame, Mérula. Nos piden 5 estrellas de 5 para aprobar y como recompensas nos dan moneditas. Así que vamos a empezar. Si los testrals son gentiles, ¿por qué el ministerio los clasificó con 4X? Seguir la clase. Peligrosas tonterías. Los bootrackles son más peligrosos que los testrals. Proponer. Piénsalo, Mérula. ¿Por qué alguien montaría una criatura tan peligrosa? Escuchar. Odio admitirlo, pero tiene razón en eso. Escuchar. La gente piensa que los testrals son malos solo porque están relacionados con la muerte. Pensar. Incluso a Mérula se le complica refutar los argumentos de Hagrid. Debatir. No le entiendes. Tomarse a pecho. No deberías juzgar a una criatura por su aspecto. Preguntar. ¿Por qué desprecias tanto a los testrals, Mérula? Y creo que volvemos al inicio, ¿verdad? Eso es. Así que como siempre, nos vemos al terminar esta... Esta... ¿Cómo es de Marla? Tarea. ¿De acuerdo? Ya lo tengo a punto, así que... Proponer. Piénsalo, Mérula. ¿Por qué alguien montaría una criatura tan peligrosa y hemos conseguido las 5 estrellas, por supuesto, que nos pedían y 50 moneditas como recompensa? Así que... Bien hecho. Mira, Mérula. Los testrals no son peligrosos, solo incomprendidos. La gente creo que son de mal augurio por su aspecto y por su relación con la muerte. Pero asumir cualquier cosa es algo muy malo, incluso si se trata de una criatura. Especialmente porque creer que los testrals son malvados no podría estar más alejado de la realidad. Además, ¿desde cuándo eres el tipo de persona que se preocupa por la mala suerte? Debo admitir que lo que dijisteis tiene más sentido que lo que pensé, pero... Pero aún así no quiero estar cerca de ningún testral. Lo entiendo, te da mucho miedo. No tengo miedo. Entonces termina de acostumbrarte a tener... Entonces termina de acostumbrar a tener brusolos extraños con Hagrid y conmigo. Bien, pero después no vuelvo a involucrarme en esta tontería. Bueno, lo hemos conseguido, ¿no? Que nunca se diga que no sé trabajar con Mérula. Lo logramos, Mackenzie. Convencimos a Mérula de que les diera otra oportunidad. Hiciste casi todo el trabajo, Hagrid. Solo le di a Mérula un empujoncito. Pero el trabajo no está terminado. Mérula se aferra a algo que le hace difícil trabajar con testrals. Tal vez una experiencia agradable con un testral sea suficiente para despenderse de ello. Y que vea a los testrals de otra manera. En ese caso, te recomiendo que pases más tiempo con Tenebrus antes de que Mérula trabaje con él. No queremos que Tenebrus asuste de nuevo frente a ella. Mérula podría incluso colmar la paciencia del testral más gentil. Me parece justo. Bien, alcanza el nivel máximo de confianza con el testral. Haz que Mérula cambie de opinión. Estoy lista para entrenar. Ven al campo de entrenamiento antes de que cambie de opinión. Pues allí estaremos, señorita. Prosigamos con la tarea 7 de 8. E intentemos hacer que Mérula tenga una experiencia positiva con nuestro testral de Tenebrus. Lo bueno es que estamos conociendo un poquitín más a Mérula, creo. O vamos a descubrir más cosas de ella. Genial, Mackenzie. Tú y tu testral lo habéis logrado. Tenebrus parece estar listo para convivir con desconocidos. Empezaré yo. De hecho, Hagrid, creo que Mérula debería hacerlo primero esta vez. Debes estar confundida, Lodbrock. Accedí a darle a los testrals a otra oportunidad. Y ayudar a Hagrid a preparar a tu testral para su demostración con la Confederación Internacional de Magos. No dije que me acercaría primero. No te preocupes, Mérula. Hagrid te dirá lo que hacer. Ese no es el problema y lo sabes. ¿Por qué he venido? Debería irme. Vamos a animarla. No te vayas, Mérula. No podemos preparar a Tenebrus para la demostración de Hagrid sin ti. No podéis. El objetivo es hacer que Tenebrus conviva con desconocidos. Y ya que estuviste muy lejos de él en nuestra práctica pasada, quizá te siga viendo como uno. Si podemos hacer que te pierda el miedo, sabremos que está listo para la demostración de Hagrid. Bueno, si me necesitéis tanto, supongo que os daré el gusto. Me alegro escuchar eso. Preparar a un testral será bueno para ti, Mérula. Así verás a los testrals como realmente son. En lugar de relacionarlos con lo que sea que tú u otra persona, lo hagáis. Como sea. Terminemos con el testral de una vez. Tengo mejores cosas que hacer. Me encantan las botas de Mérula, tío. Me gustaría que pudiéramos elegir zapatos. De verdad, no creo que sea tan difícil zapatos. Elegir zapatos. Trabaja con tu testral. Nos piden 5 estrellas de 5 para probar. Y como recompensas, nos dan moneditas. Observar. Los testrals son inteligentes. Intenta dar el ejemplo. Aconsejar a Mérula. Tendrás que acercarte más a Tenebrus, Mérula. Mirad la que monesta ahora. Dile al testral que deje de mirarme así. Observar. Los testrals son inteligentes. Intenta darle ejemplo. Ayudar a entrenar. Si necesitas llamar al testral, suelta un buen aullido. Escuchar. Dile al testral que deje de mirarme así. ¿En serio se repite ya? Tendrás que acercarte más a Tenebrus, Mérula. Observar. Sí. Los testrals son inteligentes. Intenta dar ejemplo. Vale. Nos voy a tener 800 veces repitiendo los mismos diálogos, así que termino con esta aventura y lo dejo justo para coger la última estrella, ¿de acuerdo? Lo he cogido aquí un poco antes, ¿vale? Porque esto es nuevo. Seguir la clase. Bien, Mérula. Justo así. Escuchar. Este testral es tan feo que casi es bonito. Observar. Parece que Mérula se está acostumbrando a Tenebrus. Observar. Y lo tenemos. Mérula acaba de sonreír. Y como veis, hemos conseguido las 5 estrellas. Veis que no os habéis perdido en ningún diálogo porque os los he puesto todos. Y hemos conseguido 50 moneditas. Bueno, Mérula. ¿Qué opinas de los testrals ahora que has convivido con Tenebrus? Supongo que quizá tuve una mala impresión de los testrals. Tu criatura no es lo peor que he conocido. Oh, parece que se pone contento. Parece que Tenebrus piensa que tampoco eres tan mala, Mérula. ¿Ves? ¿No te sientes mal por haberle tenido miedo a los testrals? No les temía. Se me enfurecía porque... Porque... ¿Por qué ver a un testral te recordaba la muerte que algún día viste? Profesor Dumbledore, señor. ¿La muerte? ¿Te refieres al incidente de tus padres del auror que mencionaste, Mérula? Claro. ¿A qué más se podría referir? Pero, ¿cómo sabía sobre el incidente, profesor? Nunca se lo he dicho. Quería averiguar lo que estaba atormentando a mis estudiantes. Esperaba que, al hacerla convivir con un testral, una criatura tan gentil e inteligente, visible solo para quienes han visto la muerte, quizá usted dirá cuenta de que algo maravilloso puede presentarse hasta en los momentos más desagradables. Sé que enterrar los recuerdos y olvidar las cosas es tentador, pero solo enfrentarlo te permitirá seguir adelante. ¿Ha funcionado, Snide? Supongo que no me ha dolido. Esa es la forma en que Mérula dice sí. Entonces, parece que obtuviste algo más valioso que puntos para las casas con esta experiencia, Snide. Ahora es hora de que Hagrid, ese testral y yo nos vayamos. Mucha suerte. ¿Estás listo para enfrentarte a la Confederación Internacional de Magos, Hagrid? Lo estoy, gracias a Mackenzie y a Mérula. No podría haber preparado al testral sin su ayuda. De nada, Hagrid. Ni lo menciones, en serio. No lo hagas. Nos vamos. Espera, Hagrid. Veámonos en la Reserva Natural de Criaturas Mágicas cuando vuelvas. Me gustaría escuchar cómo te fue en la presentación. Ay, qué monas, Mackenzie. Ponte al día con Hagrid. Acabo de regresar. Ven a la Reserva Natural de Criaturas Mágicas y te contaré todo lo que ha pasado. Qué nervios. Habrá tocado todo bien, espero. Escucha cómo le fue a Hagrid en su demostración. Espero que sea una misión de tres horitas y no más. Bueno, si fuera de uno sería maravilloso, pero lo dudo bastante. Ha regresado de la Confederación Internacional de Magos, Hagrid. No soy el único. ¡Ay, qué mono es! Es más bonito. Me alegra que también hayas regresado, Tenebrus. ¿Cómo fue tu demostración sobre los testral? ¿Por dónde empiezo? Por el principio. Quiero escucharlo todo. Habla de la demostración. Nos piden cinco de cinco estrellas para probar y como recompensas nos dan moneditas. Así que empecemos. Discutir. Cuentas con un excelente testral, Mackenzie. Hablar. Deberías presentarme a Tenebrus algún día. A tú, Tenebrus. Bromear. Tenía razón. Comparado con Mérula, convencer a la Confederación fue sencillo. Mimar. Sabía que Tenebrus era capaz de ganarse a la gente. Entrometerse. ¡Guau! ¿Has logrado convencer a todas esas personas? Seguir la clase. Incluso los que no podían verlo se sintieron conmovidos. Preguntar. Tenebrus estuvo perfecto. Preguntar. ¿La Confederación Internacional de Magos te hizo preguntas difíciles? Escuchar. Debiste haber visto las caras de algunos cuando montaron en Tenebrus. Discutir. Cuentas con un excelente testral, Mackenzie. Sí. Hablar. Deberías presentarme a Tenebrus algún día. Vale. Como veis ya se están repitiendo. Así que como siempre, cuando esté a punto de terminar esta aventura, a menos de que salga algún diálogo adicional, nos vemos entonces. Ya está. Como veis, le damos aquí a seguir la clase que me da rabia porque me hace gastar tres para nada, pero bueno. Pues hemos conseguido las cinco estrellas que nos pedían y 50 moneditas como recompensa que no está mal. Parece que tu demostración sobre los testrals fue un éxito. Me enorgullece decir que cambié la opinión de muchas brujas y magos tenían sobre los testrals. Creo que empezaron a tratar a los testrals con respeto desde ahora. Incluso algunos estaban interesados en entrenar testrals. Eso es genial, Hagrid. Estoy muy orgullosa de ti. No pude haberlo hecho sin ti, Mackenzie. Entre ayudarme a preparar a Tenebrus y animarme a convencer a Merula de practicar conmigo, te debo una. No te preocupes por eso, Hagrid. Me alegra tener la oportunidad y aprender de un entrenador de testrals tan talentoso. Bueno, la oferta sigue en pie si decides cambiar de opinión. Pero más que eso, me has ayudado mucho. Gracias, Mackenzie. Te estás convirtiendo en uno de mis amigos más cercanas. Y así termina la misión, el caballo negro. Vamos a ver las recompensas que nos dan. Que no sé si llegamos a subir la amistad con Hagrid. Y parece ser que aún queda otra aventura más de criaturas mágicas. Creo que no hay muchas más. Aquí está, zona de dragones. Que supongo que será con el dragón galés verde. Pero bueno, voy a dejar que pase un poco de tiempo. Que a mí estas cosas me agobian. Y como veis, Hagrid ha subido a nivel 4. Así que yo supongo que cuando terminemos con el dragón galés verde, subirá a nivel 5. Y creo, tengo entendido que todavía no ha salido ninguno más. Así que nada. En fin, espero que os haya gustado. La verdad es que esta aventura me ha gustado bastante. Teniendo en cuenta que hubo, no sé, varias que no me molaron demasiado. La verdad, este tipo, esta, me ha gustado. Y espero saber vuestra opinión también. Así que nada. Sin más, nos vemos en el próximo episodio. Y espero que estéis todos muy muy bien. Un besito a todos. Adiós. Adiós.